El pueblo de Venezuela se cumple la jornada exactamente 73 de la cuarentena y a esta hora damos la bienvenida al presidente de la república Nicolás Maduro Moros con información de último minuto. Presidente, lo escuchamos, feliz tarde. Buenas tardes Venezuela, buenas tardes a toda nuestra amada patria. Miércoles caluroso, lluvioso y asoleado. Miércoles, ¿qué más se puede esperar de un miércoles? Miércoles 27 de mayo, saludo a toda Venezuela. Hoy miércoles productivo, productivo. No podemos perder el foco de atención en la producción, en la recuperación de la economía real, con su permiso. En el trabajo del desarrollo de la economía real. Es fundamental, frente a las teorías y los teorólogos de la economía ficticia, neoliberal, financiera. Surge las tesis de la economía productiva humanista. De la economía productiva del siglo XXI. De nuestra economía productiva. Producir para satisfacer necesidades reales de la sociedad. Producir para que crezca la economía real y particularmente para nosotros, los países en desarrollo, que nos han llamado países del tercer mundo. Producir para que el campo, la tierra, el agro, crezca. Lo decía nuestro hermano mayor, nuestro querido Ali Rodríguez Araque. Aquí tengo a comandante coronel Castro Soteldo, ministro de Agricultura y Tierra, querido compañero. Felicitaciones por todos los avances y éxitos en la agricultura. Esfuerzo, trabajo y más esfuerzo. Aquí tengo al mayor general, Leal Tellería, mayor general, miliciano, ministro de Alimentación, que está haciendo el milagro de la transformación total de ese ministerio de Alimentación en un poder popular. Con nosotros está aquí la vicepresidente ejecutivo, el equipo completo. La doctora Delcy Rodríguez, bueno, pendiente de todos los temas nacionales, de todos los temas gubernamentales. Está también con nosotros la flamante y bellísima primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, Cilia Flores de Maduro. Siempre en primera línea de combate, Cilia Flores. Cilita la bonita, amada y querida por nuestro pueblo. Cilita, siempre está en combate, por eso es la primera combatiente, porque siempre está en combate, Cilia. Bueno, estamos el equipo aquí concentrado. Uno lee todos los días artículos de supuestos economistas de la economía mundial, artículos muy, muy perdidos sobre la economía neoliberal, que hablan sobre los países de América Latina. Y yo creo que nosotros estamos dando en el clavo, porque estamos concentrados en levantar la economía real, los motores económicos reales. Que cuesta tiempo, que cuesta tiempo, que cuesta trabajo, que con el bloqueo y las sanciones no las ponen más difíciles. Pero es el camino, y se lo digo, a los pueblos de América Latina y del Caribe, a los movimientos revolucionarios del continente, a los movimientos progresistas. El camino es construir la economía real. Y como decía Alí Rodríguez Araque, nuestro gran Alí Rodríguez, el punto de partida, la base fundamental de la economía real, es la tierra, es el campo. Cuando fue secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, bueno, estuvo casi tres años. Quedaron sus escritos, sus conferencias, sus ruedas de prensa, sus clases magistrales de Alí Rodríguez, insistiéndole a América Latina y al Caribe, el campo, el campo, la economía real, la combinación de esfuerzo, la diversificación de la economía, desarrollar una poderosa agroindustria como Venezuela tiene, afortunadamente, no cuesta mucho desarrollarla, tampoco la tecnología es muy complicada, ya la vamos a ver, vamos a inaugurar tremenda planta, ya la van a ver, no se la pierdan, aquí la tengo. Notición del siglo, tremenda planta, porque no hemos parado de trabajar, porque yo dije, entre cuarentena y producción no hay contradicción. Así que lo hemos demostrado, lo estamos demostrando, y estamos entrando precisamente en un momento importante, están llegando las lluvias al país, vamos al ciclo de siembra-invierno, 2020. Venezuela, bueno, yo ayer, quizás hoy comente, señora vicepresidenta, algunos temas, está quedando bello, el plan de flexibilización progresiva, disciplinada y organizada, de todos los sectores de la economía venezolana, de la sociedad venezolana, hoy tuvimos un solo caso de transmisión comunitaria. Si nosotros vemos las curvas, de cómo se comporta la pandemia, el virus coronavirus, en el país, vemos que quedó aplanada hace tiempo, y que estamos llegando a la meta que nos propusimos. El día 76, fue la meta, tomando en cuenta lo que fue la experiencia de Wuhan, en nuestra hermana República Popular China, el día 76, con la curva totalmente aplanada, como lo dijo hoy el ministro Jorge Rodríguez, en su rueda de prensa, que ustedes pudieron ver, con la curva totalmente aplanada. Un solo caso. Ahora, llamó la atención, como hizo el ministro Jorge Rodríguez, las redes sociales financiadas por el gobierno de Estados Unidos, por el escualidismo aquí, la derecha, el guaidocismo, las agencias de noticias tratan de buscar titulares contra Venezuela. Desconociendo la realidad, el morbo, se les sale el morbo por aquí, por la boca, el morbo, la sangre se les sale, quieren sangre en Venezuela, quieren que la pandemia se apodere del país, y no, no, Venezuela no lo permitió, por su disciplina, por su cuarentena, gracias a nuestros equipos médicos, no lo lograron, no. Ahí tenemos algunas cifras. Ah, que han subido las cifras. Quieren desconocer las agencias de noticias, AP, F, Reuters, y todas las cadenas de prensa, el país, ABC, Clarín. Porque ellos se combinan. Dicen, vamos a sacar martes y miércoles, que en Venezuela crecen los casos. Y entonces titula en el mundo entero. Pero no dicen que el 80% o más de los casos que hemos tenido en 15 días vienen de Colombia, de Brasil, de Ecuador y de Perú. Son casos de esos países. Son casos de esos países. Aquí tengo los datos. El día de hoy, ah, sí, ellos sacan 39, 39, perdón, 34 nuevos casos. Dos casos de transmisión comunitaria. Corrigo, dos casos de transmisión comunitaria. Dos casos de contacto con viajeros de Colombia. Y 30 casos, todos de Colombia. Son 30 casos que los colombianos tuvieron que haber detectado en su tierra, porque son venezolanos que se contagiaron en Colombia hace días, hace semanas. Pasaron la frontera huyendo de Colombia. Huyendo de Colombia. Ustedes, periodistas de las agencias internacionales, de los medios internacionales, que no quieren recoger la verdad de Venezuela, y solo los mueve el morbo, la maldad, la perversidad. Son 30 casos de Colombia que ingresaron por la frontera de Apure 24 y por la frontera del Táchira 6. Nosotros pudiéramos agarrar, vicepresidente, y decir, son casos colombianos, y no los contamos para Venezuela. Ah, pero el morbo, nosotros actuamos con la sinceridad. Son casos que fueron detectados por nuestro sistema de salud y los contamos. Ah, pero tienen 15 días entonces ellos mismos. Es increíble. Yo me meto en Twitter, por ejemplo, y me pongo a ver las cuentas tuiteras financiadas por el guaidocismo, por la embajada gringa en Bogotá. Y me pongo a ver el morbo, cómo ellos disfrutan. Sí, llegó la pandemia a Venezuela, la pandemia cunde, la pandemia se multiplica, la cosa se va a poner peor, y ellos disfrutan. Ah, pero ¿quién disfruta? El que vive en Bogotá, le desea amar a su país, los que viven en Miami, los mayameros, y un puchito, un grupito, de gente malintencionada, muy, 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 muy malintencionada, enfermas de odio, de odio, de venganza, enfermas de colonialismo, de imperialismo en su mente, enfermas de guaidocismo en su alma, que le quieren el mal a Venezuela. Pues sépanlo, que no lo van a lograr. Venezuela está bendita, está bendecida, y protegida por una política de salud correcta. Así que bueno, seguiremos, ustedes saben, avanzando, todos los días, en la salud, en la protección, tenemos un conjunto de elementos, del plan de flexibilización, bien, pero bien importante, del plan, de regularización, normalización, y distribución de la gasolina. Sobre eso tengo que también hacer un comentario, vicepresidenta. Porque la gasolina, que hemos traído del exterior, de Irán, y de otros países, la hemos pagado, con dólares. Y mucha gente me propone, y estoy de acuerdo, que la gasolina, hay que cobrarla. y estoy dirigiendo, un equipo especial, de consultas nacionales, un equipo de especialistas, para ver, el monto del cobro, de la gasolina. Para ver el monto, del cobro de la gasolina. Que vendrá dentro del plan, de normalización, y regularización, y pido todo el apoyo, y la comprensión, de Venezuela. Sobre todo, después de haber pasado, la roncha, de estos dos meses, donde el gobierno imperialista, de Estados Unidos, logró quitarnos, los insumos, y la gasolina, que venía a Venezuela, en barco. Lo lograron, en su momento. Donald Trump, el guaidocismo, logró quitarle, la gasolina a Venezuela. Pero nosotros, hicimos un plan de resistencia, de contraofensiva, y ha llegado el momento, del avance, del avance, del avance, regularizar, normalizar, y resolver este asunto. Se los dejo ahí, pues, este comentario, hoy día, miércoles 27 de mayo, miércoles productivo. Bueno, aquí tenemos, al ministro de agricultura, ¿en qué momento estamos, en la producción? Llega la lluvia, ¿cuáles son los pasos, que vamos a dar? ¿Cuál es nuestro mensaje, a los sectores productivos? Coronel, comandante, Castro Soteldo, por favor. Gracias, compañero presidente, y gracias a todos los compañeros, que han venido siguiendo muy de cerca, el plan productivo, el equipo de finanzas, nuestra compañera hermana, la vicepresidenta, del Cis Rodríguez, que ha venido siguiendo día a día, los avances, en todo el proceso productivo. Bueno, en primer lugar, agradecer a Dios, que ya llegaron las lluvias, en buena, en buena medida, no llegaron, ni tan torrenciales, ni tan, ni tan escasas, un poquito tarde, pero ya iniciaron. En segundo lugar, presidente, señalar que ya hemos también, eh, diseñado y puesto en marcha, un nuevo esquema, de financiación, para el sector agroproductivo, de las cuales usted, pues hoy, va a, a reafirmar, eh, algunas políticas, en ese sentido, vinculadas al tema, de activación, y fortalecimiento, de las bolsas agrícolas, a nivel nacional, y por otro lado, también, los esquemas de financiamiento, que con la banca pública, y privada, venimos haciendo, a través de la banca, y a través, de nuestra empresa, Agrosur. En tercer lugar, presidente, señalar que, tal como lo hemos venido diciendo, en todos los encuentros, con los productores, que nuestro foco, de atención, está centrado, en el sector campesino, y recojo, sus palabras iniciales, del concepto, de economía productiva, humanista, que no es un simple, eslogan, eh, político, ni teórico, sino que, en el país, se está poniendo, en práctica, un modelo, cuyo centro, de atención, es el ser humano, y en el caso particular nuestro, el campesino, estamos ya cercanas, a las 200 mil hectáreas, en este ciclo, eh, reportadas, en sectores campesinos, en 10 estados, cuarico, portuguesa, varina, coge, yaracuy, zulia, carabó, miranda, pure, y mérida, y hoy vamos a ver, ejemplo de ello, como usted nos ha dicho, entrega de insumos, a los productores, en el sitio, a los campesinos, de verdad, ese es un elemento, que está allí, y otro elemento, presidente, es que, hemos venido, consolidando el sector, agroindustrial, que también usted, hoy, va a tener, algunos elementos, allí, que mostrarnos, de manera tal, que, todos los actores, del sector agroalimentario, articulados, y por otro lado, la articulación, a nivel institucional, con el compañero Tellería, con la vicepresidencia económica, Ministerio de Finanzas, hemos logrado, conformar un bloque, sólido, homogéneo, de actores políticos, que le dan vida, a este concepto, concepto que tiene, una dimensión social, importancia, que se traduce, en las misiones, y en las redes de distribución, en las redes, de los claves productivos, más que distributivos, productivos, que tienen, componente, político, en la definición, de la territorialidad, de la producción, y la distribución, y que tiene, por supuesto, un componente, de producción real, que se traduce, en lo que hoy, vamos a ver, en el desarrollo, del programa, de esta, vamos a verlo, de inmediato, vámonos, para el llano venezolano, y vamos a ver, entonces, coger, desde allá, el llano venezolano, la entrada, del llano venezolano, la tierra, que vio nacer, Asilia Flores, primera combatiente, lideresa revolucionaria, de Venezuela, y de América Latina, Asilita Flores, combatiente, combatiente, y combatiente, vámonos directo, allá se encuentra, Margot Godoy, gobernadora, querida compañera, se encuentra, con productoras, y productores, para la entrega, de financiamiento, en el plan, Agro Cogedes, ciclo invierno, 2020, adelante, saludamos, a todo el pueblo, de Venezuela, saludamos, a nuestro presidente, y al equipo económico, que día a día, hace un extraordinario, esfuerzo, para conducirnos, hacia victoria segura, el día de hoy, estamos desde la sede, de Agro Cogedes, en la ciudad capital, de nuestro estado, leal, invicto, y productivo, bueno, realizando el acto, de financiamiento, del ciclo invierno, productores, y productoras, que han dado un paso, al frente, porque hemos entendido, que entre cuarentena, y producción, no hay contradicción, presidente, pero quiero que sea, la autoridad única, de agricultura, en el estado, el compañero, Carlos Linares, el que comente, cuáles son las metas, y cuáles son los metos, que vamos a emplear, en este ciclo, invierno, 2020, en Cogedes, adelante, saludos, señor presidente, bueno, quiero suscribir, lo que dice nuestra hermana, Marga Bovoy, gobernadora del estado, más de 9000 hectáreas, puesta en escena, financiamiento, a través de Agro Cogedes, por segundo año consecutivo, más de 3000 hectáreas, de cereales, más de 57 productores, a través también, de agricultura urbana, los movimientos sociales, el partido, el gran polo patriótico, las fuerzas armadas, a través del Autisec, un mecanismo innovador, señor presidente, que hemos venido utilizando, vamos a arrancar, a trabajar con bioinsumos, biofertilizantes, buscando optimizar, los recursos, y ser eficientes, más de mil productores, queremos cosechar, en este ciclo, más de 30 millones de kilos, en nuestro estado, invicto y productivo, de Cogedes. Así es, somos del tamaño, del compromiso, que se nos presenta, pero también queremos compartir, presidente, un testimonio, de una productora, una mujer, de la patria, que ha venido creciendo, a la mano del gobierno bolivariano, se trata de Elvira Chirino, un testimonio hermosísimo, que sin duda alguna, debe convertirse en motivo, para los que aún, no se han incorporado, y hacemos una convocatoria, también desde aquí, vamos todos juntos, Elvira. Hola presidente, ¿cómo está? Mire, mi nombre es Elvira Chirino, el año pasado, AgroCogedes me financió, 20 hectáreas, de arroz, y entregué, 100 mil, 100 toneladas de arroz, y este año, me está financiando, estoy creciendo, un poquito más, con 30, que si Dios quiere, voy a entregarle, 150 toneladas, de arroz. Así es, una conciencia, ha venido creciendo, la conciencia, la organización, la capacidad de trabajo, como bien lo indicaba Carlos, bueno, hemos entendido, la necesidad de combinar fórmulas, el Ministerio de Agricultura, y todo el equipo, nos ha dado lineamientos, incorporar la innovación, los bioinsumos, aprovechar al máximo, y alcanzar el máximo rendimiento, con la semilla nacional, la semilla producida, en Venezuela, rompiendo esquemas, que nos generan dependencia, presidente, así que desde aquí, bueno, ratificamos el compromiso, queremos reconocer, a los pequeños, a los medianos productores, a los productores privados, que han visto también, en el esfuerzo del gobierno, de agrocogedes, como iniciativa complementaria, desde la gobernación, presidente, nos hemos incorporado, con mucha firmeza, a la siembra, y en definitiva, todos estos 29 millones de kilos, casi 30 millones de kilos, que esperamos cosechar, perfeccionando los mecanismos, de acompañamiento, van a nuestras plantas, para traducirse, en harina, en maíz precocida, en arroz, y todos los rubros, que vamos a ir incorporando, progresivamente, hecho en coger, a los combos, que la presidente, más de 350 mil combos, están siendo elaborados aquí, para abastecer, a nuestro estado, y también una parte, de Carabobo y de Aragua, gracias presidente, por la confianza, aquí decimos, leales siempre, seguimos en perfecta unión cívico-militar, sin bajar la guardia, en esta batalla por la vida, contra el COVID-19, juntos, todo es posible, gracias Margot, lideresa joven, del llano venezolano, gobernadora, ahí está la fortaleza real, política, de liderazgo moral, espiritual, de nuestro país, una fortaleza, de tener un liderazgo activo, dinámico, trabajador, preocupado, buscando soluciones, articulando, ahí está Elvira, mira, le financiaron 20 hectáreas de arroz, ahora va para 30, y como Elvira, hay mil, dos mil, tres mil productores, pequeños, que cuentan con el financiamiento, con el apoyo, que están dedicados, de sol a sol, como dice la canción, de sol a sol, desde que antes, que amanezca, están dedicados, a la siembra, al cuidado, al cultivo, a todo el trabajo, un trabajón, que hace nuestro pueblo, en el campo, trabajón, que hacen los productores, en el campo, y a Venezuela, gracias a la política, que diseñó el comandante Chávez, personalmente, al proyecto, al plan de la patria, a los pasos, que se han dado, cometiendo errores, a veces, no teniendo la experiencia, suficientes, en otras oportunidades, ajustando, corrigiendo, rectificando, y mejorando, todo siempre, siempre, los mecanismos, de financiamiento, los mecanismos, de apoyo, los mecanismos, para garantizar, los insumos, siempre hay un parto, cada temporada, de siembra, bueno, preocupándonos, todos los días, coordinando, con los gobernadores, con las gobernadoras, con el liderazgo, real del país, con el apoyo, de la fuerza armada, nacional, bolivariana, ya Venezuela, ha echado la base, para un salto, productivo, en todos los rubros, alimentarios, del país, en todos los rubros, alimentarios, yo, designé, un nuevo, ministro, de pesca, y acuicultura, en sustitución, de, Dante Rivas, quiero agradecerle, a Dante Rivas, protector, del pueblo, de Nueva Esparta, va a nuevas tareas, Dante Rivas, y sigue al frente, el estado de Nueva Esparta, protegiendo al pueblo, y pusimos, a un muchacho, un joven, de, casi, 40 años de edad, Jesús Laya, de La Guaira, parto, en todo el tema, de la pesca, para que lidere, los movimientos, de pescadores, pescadores, esos pescadores, los que capturaron, a los mercenarios, los mismos, que tienen la red, para pescar, y en el otro brazo, tienen una caja, o un iglas, para defender, los mares, y las tierras, de Venezuela, los pescadores, le pido todo el apoyo, a Jesús Laya, el nuevo ministro, de pesca, y agricultura, porque vamos nosotros, tenemos las condiciones, para un salto, productivo, real, por eso sigo hablando, de la economía real, señora vicepresidenta, señor Jorge Rodríguez, a ustedes que, les gusta estudiar los temas, hay muchas tesis, neoliberales, colondrinas, o socialdemócratas, que les gusta hablar, por hablar, no saben, los que producir, una caraótica, y hablan, gamelote, esos si saben, producir, gamelote, pero por la lengua, gamelote y gamelote, nosotros estamos, concentrados, en los motores, de la agenda económica, productiva, desde el año 2016, ordenando cada motor, con paciencia, el financiamiento, y el gobierno, de Estados Unidos, atacando, 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 y nosotros, respondiendo, 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 ¿verdad? Respondiendo, y trabajando, sin descanso, para garantizar el alimento, nos vamos, directo, porque, verdaderamente, hay buenas noticias hoy, para Venezuela, vamos, a participar, de la inauguración, de una gigantesca, y poderosa, planta, procesadora, de harina, de maíz, precocida, que queda, allá, en la parroquia, Río Acarigua, en el municipio, Araure, allá está nuestro, vicepresidente de economía, Taret El Aizami, para mostrarle, esta maravilla, de inversión, que terminó, de instalarse, en medio, de la pandemia, entre pandemia, y producción, no hay contradicción, y esta, gran planta, le va a garantizar, la arepa, a toda Venezuela, adelante, muy buenas tardes, querido presidente, los saludamos, desde el estado, portuguesa, desde estas llanuras, hoy, nos ha bendecido, Dios, con una lluvia, hermosísima, aquí me acompaña, el gobernador, nuestro querido hermano, Rafael Calles, y también, el propietario, de este, inmenso complejo, el señor, José Espinosa, presidente, vamos a compartir, con usted, la inauguración, de una planta, una gran planta, industrial, de harina, de maíz, precocido, llamada, harina arepa, aquí está, presidente, el primer kilo, producido, en esta, gran planta, en este complejo industrial, en el estado, portuguesa, quiero destacar, que esta planta, es una planta, que fue financiada, por el gobierno, bolivariano, y en tan solo, nueve meses, un ejemplo, a seguir, y les adelantamos, nuestra felicitación, a los empresarios, y productores, de Venezuela, en nueve meses, han construido, una planta, que hoy día, procesa, 300 toneladas, de harina, de maíz, precocido, que va directo, al Budare, de la familia, venezolana, en esta primera etapa, también, tiene una capacidad, de almacenamiento, de 48 mil, toneladas, y está en un proceso, de construcción, y ampliación, para alcanzar, 168 mil, toneladas, de materia prima, pero presidente, algo que hay que destacar, esta planta, la segunda etapa, que lleva, un avance, significativo, va a superar, la, producción, en un millón, 300 toneladas, perdón, en 1300 toneladas, día, repito, 1300 toneladas, día, aquí podemos decir, presidente, como lo decía, nuestro amado comandante, Hugo Chávez, refiriéndose, a Augusto Mijares, frente a las adversidades, frente a la situación, más complicada, siempre, el pueblo venezolano, nuestros empresarios, nuestros trabajadores, nuestros productores, sacan, y sobreponen, lo mejor de sí, lo afirmativo venezolano, diría, Augusto Mijares, lo afirmativo venezolano, quiero, darle la palabra, brevemente, al propietario, de este complejo industrial, que hoy, estamos inaugurando, junto al pueblo venezolano, porque, este producto, se va a distribuir, no solamente, en la cadena, de los club, sino que también, en todos, los supermercados, todas las comercializadoras, y van a contar, con un producto, de calidad, producido aquí, por manos, de, trabajadores, y trabajadoras, venezolanas, y venezolanos, producido, por nuestros, campesinos, y campesinas, José Espinosa. Ante todo, muy buenas tardes, primero, demosle gracias a Dios, por participar, en este proyecto, fue, una gran parte, financiada, a través de unos créditos, del estado venezolano, y aquí, estamos, creciendo, cada día más, como lo dijo el ministro, aquí, presente, tenemos las ampliaciones, y, con el favor de Dios, la segunda parte, debería estar inaugurándose, otra vez, en diciembre, y la tercera parte, para mayo, del otro año, si Dios quiere, primeramente, y estamos muy contentos, muy agradecidos, por el apoyo, prestado, por parte del estado, muchas gracias, buenas tardes, le pasó al gobernador. Bueno, presidente, también, no podemos dejar, de recibir el saludo, del gobernador, Rafael Lacalle, que ha sido, un ejemplo, de lo que es, la Venezuela productiva, la Venezuela potencia, Rafael, tu consigna, producir es vencer, y este es, un ejemplo concreto, de lo que es, esa consigna, hecha realidad. Bueno, saludos, presidentes, de acá, de portuguesa, de verdad, que nos llenamos, de orgullo, de satisfacción, por el gran esfuerzo, que vienen haciendo, nuestros campesinos, nuestros productores, nuestros pequeños, y grandes productores, y también nuestros empresarios, que creyendo en el país, creyendo, por supuesto, en la gran capacidad productiva, que tiene nuestro estado, han invertido, en una de las plantas, más grandes, que se ha hecho, en esta zona llanera, más de 300 mil toneladas, días, producir, es vencer, Dios bendiga, a nuestro presidente, Dios bendiga, al pueblo de Venezuela. Hasta la victoria siempre, presidente, le mandamos las bendiciones, de las llanuras, de portuguesa, a usted, y al pueblo de Venezuela, un gran abrazo. Me llegó, miren, a Arinarepa, a Arinarepa, la mayor calidad, del mundo, una nueva planta, y así están surgiendo, más de 30 marcas, han surgido, me dice el ministro, de la artillería, más de 30 marcas, han surgido, para vencer, la especulación, y al monopolio, hay que vencer, el monopolio, produciendo, diversificando, y la especulación, con precios, justos, como va a haber, con esta marca, Arinarepa, agradezco a los empresarios, privados, que me invitaron, para esta inauguración, me mandaron, ahora Sil y yo, llegamos en la tardecita, a la casita, Silita, y Nico, y hacemos nuestra arepita, Silita y Nico, con su arepita, aquí estamos, con mucho amor, con mucho gusto, con mucho gusto, felicito, a este conglomerado, de, el llano, venezolano, van a producir, 9.000 toneladas, mes, arrancandito, 9.000, en diciembre, cuando vengan las ayacas, están produciendo, 1.200, 1.200 por día, quiere decir, que están produciendo, 39.000, más de la mitad, de la harina de maíz precocida, que se consume en Venezuela, lo va a producir, esta planta, en diciembre, y empezando, el año 2021, produce, mucho más allá, del consumo, del país, quiere decir, que viene a diversificar, las marcas, y a garantizar, la arepa, del venezolano, felicitaciones, de la arepa, venezolana, felicitaciones, empresarios, trabajadores, buenas noticias, para Venezuela, muy buenas noticias, por eso, ahora nos vamos, directo, directo, a Puerto Cabello, porque todo es una cadena productiva, la economía real, sigo insistiendo, la economía real, yo le propuse, a la vicepresidenta ejecutiva, que coordine con el canciller, una conferencia económica, de la economía, post pandemia, del ALBA, de los presidentes, y primeros ministros, del ALBA, y podemos invitar, a otros presidentes, primeros ministros, vamos a hacer, un debate, de cuál es la economía real, cuál es la economía, que deben hacer, después, de esta pandemia, cuáles son las debilidades, de nuestros países, cuáles son las nuevas fortalezas, por construir, Nicaragua, Cuba, Venezuela, los países del Caribe, la alternativa del mundo, la alianza bolivariana, para los pueblos, de nuestra América, para fijar, los criterios, de la economía real, que le garantice, a nuestro pueblo, el vivir viviendo, lo que decía, el comandante Chávez, recuerden ustedes, el vivir viviendo, lograr, una vida, humanamente, gratificante, para nuestros pueblos, como etapa, fundamental, de la construcción, del socialismo, bolivariano, del socialismo, cristiano, del socialismo, humanista, hacia adelante, vámonos directo, a Puerto Cabello, porque allí vamos a presenciar, junto a nuestro, alcalde, Juan Carlos Ventancur, la entrega, de las maquinarias, al consorcio, Agrosur, y a la empresa socialista, Pedro Camejo Negro, primero, adelante, vamos a ver, mis bendiciones, presidente Nicolás Maduro, aquí nos encontramos, en el estado, Carabobo, municipio, Puerto Cabello, conjuntamente con, el compa, presidente, de la empresa socialista, Pedro Camejo, empresa agroindustrial, recibiendo, conjuntamente, para toda Venezuela, en el convenio, China-Venezuela, 50 cosechadoras, de alta tecnología, para nuestros campos, y así, mejorar, producir, y mejorar, nuestra alimentación, en toda Venezuela, que la producción, sea, lo primordial, por ordenamiento, del ejecutivo nacional, y que usted dirige, por eso, es tan importante, que en el ministerio, de agricultura y tierra, desde la empresa socialista, Pedro Camejo, estemos recibiendo, este tipo, de maquinaria, para potenciar, lo que es, la agroindustria, en nuestro, estado, en nuestro país, y nosotros podemos, ante este bloqueo, criminal, que nos tiene, países y potencias, extranjeras, como la de Estados Unidos, y, países aledaños, puedan decir, nosotros seguimos, trabajando, en el convenio, China-Venezuela, y aquí está, una vez más, nuestro amigo, compa, presidente de la empresa socialista, Pedro Camejo, para que lo indique, la parte técnica, de este importante logro, en la llegada, al país, de esta maquinaria. Saludos, mi comandante presidente, desde la puerto cabello, agroeóica revolucionaria, nos encontramos, recibiendo, este conjunto de maquinaria, que se complementan, a los 200 tractores, de 50 caballos, que llegaron, en días, semanas pasadas, y, también, a los 100 tractores, de 200 caballos, que harán un esfuerzo, revolucionario, para seguir atendiendo, la agricultura, en el territorio nacional, estas cosechadoras, forman parte, de esos convenios, que la revolución bolivariana, hoy, ha seguido trabajando, firme, y contundente, bueno, estas cosechadoras, tendrán en la tarea, hora de 2.800 kilos, que se traduce, en más de 20 toneladas, en 8 horas de trabajo, junto a la fuerza, en todo el territorio nacional, cabe destacar, que en medio de una crisis, del sistema capitalista, y un bloqueo económico, a la patria bolívar, aquí estamos, sus alcaldes, sus gobernadores, sus ministros, trabajando junto al pueblo, y cumpliendo la orden, que usted ha dado, producir, es vencer, y en Puerto Cabello, y en Venezuela, estamos venciendo, mi comandante en jefe. Mi comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional, de la República Bolivar, de Venezuela, bueno, aquí está, rodilla en tierra, su pueblo, organizado, las empresas del Estado Nacional, nuestro gobernador, Rafael Lacaba, nuestros alcaldes, todos, todos unidos, pueblo, en unión cívico-militar, comprometido con nuestro pueblo, con el país, y con el mundo, aquí nadie se rinde, viviremos y venceremos, venceremos, viviremos y venceremos, y construiremos un mundo, una sociedad, humanamente gratificante, tomemos ese concepto, señora vicepresidenta, una economía, para una sociedad, humanamente gratificante, ahí está la tesis nuestra, del socialismo bolivariano, una economía real, productiva, para una sociedad, humanamente gratificante, para la satisfacción, de necesidades, reales, para fortalecer, el sistema de salud, el sistema alimentario, el sistema educativo, ¿verdad? para fortalecer, la prestación, de los servicios públicos, una economía, una economía real, que produzca empleos, sustentables, sólidos, verdaderos, bueno, y que avance, una economía que avance, en la producción de riqueza, ¿ah? de riqueza, nosotros si no, no hubiéramos podido resistir, teniendo enfrente, al imperio más, miserable, dirigido por unos mafiosos, con, con ínfulas de cowboy, mafiosos con cowboy, ¿no? una guará de, de liga, mafiosos, con cowboy, ¿no? y que van contra los países, que levantan, la frente, la dignidad, la moral, y que quieren ser libres, como somos nosotros, libres, absolutamente libres, de cualquier imperio, con dignidad, con moral, construir una economía, es posible, ahí está el milagro de China, milagro histórico, hecho con trabajo, con ciencia, tecnología, con planificación, con esfuerzo, con unión nacional, ahora el imperialismo, quiere reactivar, una guerra fría, para dañar a China, para destruir a China, y todos los días, el gobierno de Estados Unidos, ataca a China, la ataca de manera injusta, y está tratando, de hacer una coalición, internacional, contra China, y todo, por la economía, porque China, es la gran potencia, tecnológica, científica, económica, y financiera, del mundo, del siglo XXI, y lo logró, con esfuerzo propio, y ustedes ven, la economía china, toda, toda produce, toda produce, una economía integrada, que quizás, es la única economía, del mundo, que va a crecer, en este año, de pandemia, del 2020, que supo superar, la pandemia, China, y que está, ayudando, en este momento, a 150 países, del mundo, ayudándolo, incluyendo, Estados Unidos, incluyendo, a todos los países, de Europa, y claro, está incluyendo, a sus hermanos, revolucionarios, de Venezuela, nuestros hermanos mayores, la República Popular China, en estos días, llega un, nuevo envío, espectacular, de apoyo chino, para la salud, en contra de la pandemia, espectacular, ustedes lo van a ver, no voy a adelantarme, le dije a la vicepresidenta, que lo reciba, para que le muestre al país, cómo recibimos de la China, y así como recibe Venezuela, reciben 150 países, del mundo, la guerra contra China, es una guerra, injusta, inmoral, los ataques diarios, que hace Trump contra China, desde Venezuela, los rechazamos, y nos solidarizamos, con el hermano, Xi Jinping, y la República Popular China, China puede contar con Venezuela, con nuestra hermandad, nuestra lealtad, nuestra solidaridad, estamos con China, en este combate, por la verdad, por la paz, por un nuevo mundo, de desarrollo, así China lo logró, y si China lo logró, podremos lograrlo, todos los pueblos, del mundo, más si nos unimos, por eso este seminario, presidencial, del ALBA, sobre el tema, de la economía, y la post pandemia, del coronavirus, a la construcción, de una economía productiva real, para una sociedad, humanamente gratificante, ahí está pues, ahí está, vicepresidenta, le hice el trabajo completico, vámonos directo, al Estado Varina, ahí está nuestro hermano, Argenis, Chávez Fría, líder y gobernador, está con, el general de división, Víctor Rosa, jefe de la zona, de defensa integral, de Varina, están con, compañeros, del equipo del trabajo, allá en los Guasimitos, parroquia Guasimitos, municipio, Ospino, vamos, a la entrega de semillas, e insumos, agrícolas, para la producción, de esa tierra, hermosa, y productiva, de Varina, adelante Argenis, hoy estamos, en la sede, de la corporación, agrícola, Hugo Chávez Frías, una empresa, de la gobernación, del Estado, que viene haciendo, un trabajo conjunto, con el ministerio, de agricultura, en este caso, para la siembra, de arroz, y de maíz, el ministerio, apoya, a esta corporación, a través, de Agrosur, la cual, está financiando, todo lo referente, a la semilla, de maíz, y arroz, y los agroquímicos, la corporación, Hugo Chávez, está adquiriendo, todo lo que tiene que ver, con el abono, la uria, y la fórmula, y resaltar, presidente, que esta fórmula, está sustituyendo, a el, tradicional, NPK, producido, por una empresa, nacional, con la cual, la corporación, Hugo Chávez, está haciendo convenio, para ser utilizada, esta fórmula, por los pequeños, y medianos productores, que estamos financiando, este año, presidente, vamos a, sembrar, en Varina, más de 7 mil, hectáreas, a través de la corporación, 7 mil, hectáreas, de maíz, y, más de 3 mil, hectáreas, de arroz, en este caso, arroz pionero, y algo bien importante, el arroz, para la semilla, semilla, para los próximos, periodos, de siembra, en nuestro estado, tenemos que impulsar, desde luego, la siembra, de semilla, para dejar de depender, en ese sentido, de otros países, así es que, ese trabajo conjunto, entre Agro Sur, la corporación, Hugo Chávez, y desde luego, los pequeños, y medianos productores, del campo, en nuestro querido, estado Varina, es lo que va a garantizar, una próspera, siembra, en estos dos rubros, tradicionales, me acompaña, el, general, Rosa, jefe, de, la Sodi, Varinas, además, de, funcionarios, del ministerio, y, algunos productores, del campo, por parte del ministerio, nos acompaña, el viceministro, Fai Cassen, viceministro, de agricultura, y tierra, quien, hoy ha venido a Varinas, a acompañarnos, y a dar sus impresiones, y sus orientaciones, a la corporación, de la gobernación, del estado, y a estos pequeños, y medianos productores, bienvenido a Varina, Fai. Gracias, combativo, y aguerrido gobernador, saludo, camarada de combativo, presidente, hoy, como usted bien lo dijo, incorporando, más de, diez mil quinientas, hectáreas, en cereales, en maíz amarillo, y en maíz blanco, así como en arroz, importante, camaradas combativos, esto con los actores, con los sujetos propios, de la revolución del campo, con los pequeños, con los medianos productores, con las organizaciones populares, campesinas de base, con la agricultura familiar, comunal, toda esta alianza estratégica, diciendo que Venezuela, está al pie de lucha, rodilla en tierra, para garantizar el alimento, de todos los venezolanos, gobernador, adelante. Gracias, paisano, este año, hemos logrado, entregar, todos los insumos, a tiempo, acaban de llegar, las lluvias, a nuestro estado, varina, y ya todos los productores, tienen la semilla, tienen el agroquímico, tienen el fertilizante, y desde luego, tienen su tierra preparada, eso garantiza, una buena cosecha, en nuestro estado, porque nosotros, juntos, venceremos. Juntos, venceremos, ahora Jenny, querido compañero, yo veo la tierra, varinesa, como se mueve, y tengo que recordar, a nuestro amado, comandante Hugo Chávez, como amó, el llano venezolano, Chávez, Chávez fue, porta estandarte, de la llaneridad, y convirtió, la llaneridad, como base, cultural, de la recuperación, de la identidad, del venezolano, de la autoestima, y el orgullo, de ser venezolano, que lo tenemos, fuerte, sólido, y fue lo que Chávez, le aportó, en demasía, a la cultura, del siglo XXI, a la cultura venezolana, la llaneridad, el amor, por la tierra, por el llano, por la música, por el arpa, cuatro maracas, ¿qué será, de la vida, de corazón llanero, corazón llanero, tiene que adaptarse, escalona, bueno, ustedes quedaron, a la antigua, a la romana, tiene que adaptarse, a las videoconferencias, a los videoconciertos, quiero ver, todos los cantantes, a los niños, y niñas, que fueron seleccionados, de corazón llanero, a los jóvenes, de los liceos, que ya fueron seleccionados, quiero ver el concurso, de corazón llanero, ¿les parece? Silvia, ¿te parece? Lo quiero ver, se puede hacer, no se puede ir a un teatro, no se puede, grandes concentraciones, lo hacemos por videoconferencia, bien chévere, bien chévere, cada quien en su teatro, ping, pum, pa, corazón llanero, el corazón del llano, todo esto, le brota a uno, este sentimiento hermoso, le brota a uno, cuando, tenemos contacto, con la tierra, de Barina, mi saludo, y le pido a Dios, todas las bendiciones, al maestro, Hugo de los Reyes Chávez, el gran padre, nuestro comandante, Hugo Chávez, el roble de los llanos, Hugo de los Reyes, saludos, y bendiciones también, a doña Elena, doña Elena, denos sus bendiciones, todo su amor, así es, Barina, Barina le trae recuerdos a uno, y sabemos que el espíritu inmortal de Chávez, está presente, en esta batalla que estamos dando, por la verdad y la dignidad de Venezuela, vámonos de Barina al Guárico, el llano venezolano inauguró lluvia, llovió fuerte en el llano, hoy, están llegando las lluvias, se va mayo y nos deja las lluvias, lluvias de mayo, lluvia, 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 que vaya a llegar, tuvimos tres meses de sequía candelosa, dura, candela pura, candela pura, aguantando allí, resistiendo, y sembrando, 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 trabajando, 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 perseverando, 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 y nos vamos para el Guárico, allá está el gran líder del Guárico, José Vázquez, en la activación de los silos para almacenar cereales, para almacenar el arroz, allá está con Pedro Malaber, presidente de Agropatria, con el general de división, Winder Urdoneta, comandante del Guárico, con el alcalde del municipio, Francisco de Miranda, Francisco Graterol, adelante, José Vázquez. Gracias, presidente, les saludamos desde la tierra de los arrozales, aquí en Calabozo, en compañía de Pedro Malaber, presidente de Agropatria, de nuestro general de división, Winder González, Urdoneta, comandante del azote y Guárico, de nuestro alcalde Francisco Graterol, de los productores y productoras. Hoy, como usted así lo ha dicho, puesta en funcionamiento, del programa nacional de silo, de esta planta, que hace unos meses usted nos entregó, con la tarea de ponerla en funcionamiento, con una capacidad operativa al máximo. Hoy podemos decirle a Guárico y a Venezuela, que está plenamente operativa, 40 mil toneladas, 40 millones de kilos de arroz paddy, podrán almacenarse, recibirse acá, en esta planta que tenía, bueno, un tiempo por múltiples razones, inoperativa. Hoy podemos decirle, presidente, a los productores del Guárico, a los productores de arroz y productoras de este municipio, que esta planta en alianza estratégica del gobierno, la hemos reactivado, la hemos rehabilitado. Aquí se han hecho un conjunto de mejoras, también los trabajadores y trabajadoras, son más de 38 trabajadores directos, y los trabajadores indirectos, que se suman a todo este proceso productivo. Pero yo quiero que, Pedro Malaber, presidente de Agropatria, también, que en la alianza estratégica del gobierno nacional, a través del ministerio, comandante Castro Soteldo, a través de todo su equipo, la gobernación y la alianza estratégica del sector privado. Pedro. Presidente, viva la patria. Esta unidad de producción, presidente, como ya lo decía el gobernador, se va sumando al conjunto de silos a nivel nacional, que usted recientemente creó, a través de la empresa nacional de silos, donde da una capacidad operativa, de recepción de cereales, de más de un millón cuatrocientas mil toneladas, a nivel nacional. Y esta planta, formará parte de ese gran encadenamiento, que a través del ministro Castro Soteldo, y el gobernador Vázquez, han logrado, de forma conjunta, ejecutar, por vía agropatria, esta gran alianza estratégica, que hoy se convierte, en un paso importante de consolidación, de todos los procesos productivos, en materia cerealera, a nivel nacional. Gracias, gobernador. Gracias, Pedro. También, presidente, decirle que aquí está el ingeniero Samuel Hernández, que ha estado, bueno, desde el inicio, en la responsabilidad, del mejoramiento, rehabilitación, y puesta en marcha, de estos silos. Samuel, ¿qué nos dice? Saludos, presidente. Se ha trabajado arduamente, para el desarrollo, de nuestro país, la producción nacional, y seguiremos trabajando, incansablemente, para seguir estos logros. También, presidente, decirle, que ha nacido aquí, en la tierra de los arrozales, a través de la planta, el Banco del Arroz. Consiste específicamente, en que el productor, que ha cosechado, nosotros, en este momento, tenemos, ya, 14.000 hectáreas cosechadas, 47 millones de kilos, de arroz, para ir producido, entre el sector privado, el sector público. El programa del Banco del Arroz, con esta planta, viene a nacer, para que el productor, pueda arrimar, el arroz, aquí, en esta planta. También decirle, presidente, que esta planta, en su segunda fase, ya tenemos, el 80% de una planta trilladora, que está aquí. Y en los meses, venideros, máximo dos meses, estaremos, inaugurando, esta planta trilladora, para que este arroz, al cual está llegando aquí, arroz húmedo, pueda llevarse, a la mesa de los venezolanos, para el consumo. Presidente, cumpliendo una vez más, su tarea, su instrucción, todo un equipo, la unión cívico-militar, aquí estamos nosotros, asumiendo el compromiso, para seguir produciendo. Producir es vencer, y estamos venciendo. Gracias, presidente. Adelante. Producir es vencer, y debemos seguir venciendo. Insisto, la economía es real, insisto. Y lo veo, como un asunto, latinoamericano, caribeño, como un asunto, de los pueblos del sur, replantearnos, el tema del desarrollo, de un nuevo modelo económico, que sea vital, productivo, reconsiderar, todas las viejas, tesis, teorías, pro neoliberales, medio neoliberales, disimuladamente neoliberales, neoliberales de frente, tecnocráticas, y cuántas teorías tecnocráticas hay, para arreglar el mundo, y no arreglar nada, porque quien las elabora, no han producido nunca, ni un gramo de café. Es la economía productiva, articulada, los motores, cuál es el motor de la tierra, cuál es el motor agroindustrial, el motor científico, tecnológico, industrial, de la pequeña, mediana, gran industria. Todos los motores, nosotros los tenemos definidos. señor Tarek, el Aysami, que me escucha, compañera vicepresidenta, vamos a agarrar los motores, vamos a revisarlos en estos días, para plantearnos una jornada de trabajo pública, de gobierno de calle, explicando los motores, nuestra visión humanista, una nueva visión de la economía, debe nacer, en la post pandemia del coronavirus, con el esfuerzo integrado del mundo, este es nuestro mensaje al mundo, y lo voy a reiterar en las próximas horas, en un mensaje que voy a dar, a la organización de Naciones Unidas, lo voy a reiterar, yo quisiera que el mayor general, Leal Tellería, me dijera, y le dijera a nuestro pueblo, cómo van los planes de los CLAP, la producción de los CLAP, la articulación del sistema de control, y distribución con la milicia, por favor. Muchas gracias, mi comandante en jefe, bueno, realmente, en el marco de todo este importante avance, que hemos tenido, en lo que es la economía humanista, productiva, es importante garantizar la seguridad alimentaria, el derecho humano y alimentación, y en el marco, de este importante avance, nosotros, bueno, hemos diseñado, desde el año 2016, me dijeron, pues, esta estrategia formidable, nuestros comités locales de abastecimiento y producción, bueno, que se han convertido, básicamente, en una estrategia perfecta, si se quiere, para superar todos estos embates de la guerra económica, amarrado de la producción nacional, y en ese sentido, mi comandante en jefe, nosotros diseñamos una estrategia, hace 10 meses aproximadamente, que era lograr, territorializar, toda la producción de los combos CLAP, y debo decirle, verdad, que por lo menos hasta ahora, hemos avanzado, mi comandante en jefe, ya en 3 estados, que tienen el potencial, y la capacidad de producir sus combos CLAP, y en este momento, lo están haciendo, 3 estados, de los 23, de las 24 entidades federales, ya producen sus CLAP, autónomamente, esto es un gran logro, así es, mi comandante en jefe, y bueno, por supuesto, todo esto, en el marco de la eficiencia, y la efectividad, en el tema de distribución, que poco a poco, hemos ido avanzando, hemos ido trabajando también, bueno, lo que es, el control de la distribución, pero de la mano, con nuestros CLAP, con nuestra milicia bolivariana, hoy en día, tenemos un sistema de comunicación directo, mi comandante en jefe, con el pueblo, con los voceros, con los más de 33 mil voceros, nos comunicamos para, de alguna manera, bueno, tener información directa, de la mano de nuestro pueblo, y poder nosotros intervenir, oportunamente, ante cualquier incidencia, que tenga, una afectación, en el tema alimentario, y poco a poco, bueno, hemos ido incorporando al pueblo, con el sector privado, y podemos decir, mi comandante en jefe, que con todo este esfuerzo productivo, con esta gran maquinaria logística, sobre la base de los CLAP, nosotros tenemos garantizada, la seguridad alimentaria, de nuestro país, en cualquier circunstancia, mi comandante en jefe. Así es que se gobierna, ya sabe, diciembre, una meta que le puse, para diciembre, la ley de artillería, ya sabe, diciembre, diciembre de soles, diciembre de esperanza, sigamos trabajando, por el futuro de Venezuela, todo el esfuerzo de hoy, nos permitirá, tener, garantizado el mañana, tener garantizado el futuro, y la esperanza, de nuestro país, con esfuerzo, con disciplina, con unión nacional, con paz, con paz, defendiendo la paz, pero construyendo la con justicia, además, Venezuela, sí se puede, con amor, con pasión, con buena voluntad, con buena planificación, felicito a todos los productores del campo, felicito a toda la agroindustria venezolana, una nueva economía, debe nacer productiva y vital, de esta pandemia del coronavirus, ha sido una gran prueba, y ahí vamos, avanzando, avanzando, y avanzando, y para terminar esta jornada de trabajo, de miércoles productivo, vamos a terminarlo, con hermosura, con poesía, con bellosura, con música, vamos a regalarle esta canción, compuesta, escrita, y musicalizada, por, Gustavo Arriaza, músico venezolano, bueno, además de director, del Teresa Carreño, canción, por la vida, por la vida, por la vida, seguiremos adelante, en batalla, y en victoria, buenas tardes a Venezuela, por la vida, adelante. Soy, de un pueblo vencedor, que cuando sale el sol, se levanta, a darlo todo, por la vida, una combinación, de gente de amor, y una tierra, por los dioses bendecida, donde hay pasión, y convicción, los herederos, de la gloria, de Bolivia, donde hay razón, y corazón, para ser patria, cada día, sobre mi Venezuela, se alinean las estrellas, y con sus gustos, muestran, la grandeza, de esta tierra, hogar, de un pueblo libre, que en su lucha, se afana, que está dejando, el mundo, de una patria, soberana, sobre mi Venezuela, se alinean, las estrellas, que con su luz, nos muestran, la grandeza, de esta tierra, con una historia inmensa, de fuerza y dignidad, que siguen construyendo, los caminos, de la paz, tierra, hombre, tierra, llano, grande, y lealtad, fuerza del hombre, que lucha, fuerza del hombre, de paz, ejército, de gente fuerte, que luchó, por libertad, y hoy, continúa, en batalla, con el alma, hasta triunfar, sobre mi Venezuela, se alinean, las estrellas, y con su luz, nos muestran, la grandeza, de esta tierra, hogar, de un pueblo libre, que en su lucha, se afana, en dar ejemplo, al mundo, de una patria soberana, sobrevive Venezuela, se alinean las estrellas, y vos y luz, nos muestran, la grandeza, de esta tierra, con una historia inmensa, de fuerza y dignidad, que siguen construyendo, los caminos de la paz, y de la paz.